Terminó la primera jornada de la UEFA Champions League con partidos y resultados más que interesantes y grandes ganadores ya que empiezan a tomar ventajas en sus diferentes grupos creo que el gran ganador de la jornada Bayern Munich al vencer 4 a 0 al Atlético Madrid para tomar ventaja en su grupo porque es el rival directo del actual campeón de la Champions League una gran actuación de Koeman, de Goretzka, Müller y compañía golearon a los rojiblancos del Cholo Simeone quien tuvo a Luis Suárez pobre Luis Suárez, se comió 8 en la pasada Champions con la camiseta del Barcelona ahora se come 4 del mismo conjunto bávaro pero con la camiseta rojiblanca el Shakhtar Donetsk, el equipo ucraniano venció 3 a 2 al Real Madrid condición de visitante en el Alfredo Di Stéfano, 3 goles metió el conjunto ucraniano en el primer tiempo luego Zidane le dio ingreso a Karim Benzema, a Vinicius por allí pusieron el 3 a 2 incluso el 3 a 3 pero Vinicius en el tercer gol de Valverde Vinicius estaba en posición adelantada, intervino en la jugada y el VAR rectificó para darle el triunfo al conjunto del Shakhtar, en ese mismo grupo el Inter de Milán no pasó del empate condición de local frente al Borussia Mönchengladbach gracias a que Romelu Lukaku pues al final del partido casi en tiempo de descuento lo empató lo conjunto de Antonio Conte que tiene que revisar muchísimo su planteamiento porque el Inter dejó muchas lagunas defensivas y dejó mucho que desear en este partido luego tenemos que el Lazio venció 3 a 1 al Borussia Dortmund en un partido también duelo directo en su grupo gran actuación del conjunto de la Serie A, el conjunto romano el Manchester United, otro que tuvo un triunfo importantísimo en su grupo venció 1 a 2 al PSG en el Parque de los Príncipes el conjunto de Neymar, Mbappé y compañía, el conjunto subcampeón de Europa Barcelona liderados por Lionel Messi goleó 5-1 al FES sin tanta sorpresa el Barcelona hizo el trabajo 5 goles en casa solo recibió uno la nota negativa es que salió expulsado Gerard Piqué y no podrá jugar en el partido contra la Juventus la semana, la próxima semana de la jornada 2 la Juventus por su parte venció 0-2 al Dinamo de Kiev buena actuación de Álvaro Morata y también de Juan Guillermo Cuadrado entrando desde la banca el Manchester City remontó ante el Porto, lo perdía 1-0 y pues terminaron dándole vuelta al conjunto de los Dragones de Portugal Olympiacos venció 1-0 el Marsella también el Atalanta 0-4 con gran actuación del Papu Gómez Dubán Zapata y Muriel el trío de sudamericanos marcaron ante el Mid-Giland 0-4 el conjunto de Italia, de Bérgamo así pues fue estos son partes de los primeros resultados de esta primera jornada de la UEFA Champions League que empezó con todo, con muchos goles con emociones con encuentros bastantes parejos y bueno creo que el gran ausente de esta primera jornada fue Cristiano Ronaldo, Mr. Champions que no pudo ver acción con la Juventus porque todavía se recupera o está en confinamiento luego de dar positivo por COVID-19 pero muy probablemente Cristiano esté disponible para la jornada 2 con el conjunto que dirige Andrea Pirlo 6 3 9 2 Gracias.